Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy la maestra Lucía Mendoza Castillo y voy a estar moderando esta mesa titulada Opciones Educativas Multimodales en la Educación Media Superior y que pertenece, como ustedes ya bien saben, el programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal Más Gema. En esta mesa vamos a tener la participación de dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Por una parte nos acompaña la maestra Mónica Araceli Ochoa Balcaza, quien es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM, psicóloga social también por la UNAM, tiene una especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural, una maestría en Educación y Docencia. Tiene 20 años de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, desarrollo comunitario, medio ambiente y en diferentes medios de comunicación. Ocho años de experiencia como docente en línea y presencial en instituciones como la CEP, la UNAD, UACM, UBGG y URC. Muchas gracias maestra. Y también nos acompaña la doctora Erika Pineda Godoy, quien es doctora en Educación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en el área de Comunicación Educativa también por la UAM y licenciada en Ciencias de la Educación, perdón, de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación y Postgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología del Instituto de Estudios de México Rosario Castellanos, bueno universidad, adscrita al Laboratorio de Investigación para la Transformación de Procesos Educativos y Formación de Ciudadanías. Sus trabajos de investigación se refieren a formación docente en el nivel superior y uso de tecnologías de la información y la comunicación en educación. Fue profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional IPN, adscrita a la maestría en Docencia Científica y Tecnológica. Y bueno, muchas gracias también doctora por su compañía en esta mesa. Además de nuestras comentaristas, también están tres estudiantes que van a presentar sus avances del trabajo terminal y en un momento los presento y les digo el orden en el que van a pasar. La dinámica de trabajo consta de, son 10 minutos como máximo que tienen para realizar cada estudiante su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, cada una de nuestras entrevistas también va a tener 10 minutos máximo para realizarles la retroalimentación que consideren pertinente. Recuerden que en este formato del coloquio no hay réplica por parte de los estudiantes. Entonces, esta retroalimentación que reciban, por favor, anótenla, recuperen lo que las comentaristas les dicen para revisarlo, analizarlo y pues considerar las modificaciones pertinentes a sus trabajos con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Y pues bueno, bueno, miren, nuestro estudiante número uno que va a presentarnos su trabajo va a ser Aranza Su Vázquez, el segundo estudiante va a ser Francisco López y el tercer estudiante va a ser Annalilia Mejía. Entonces, vamos a iniciar por favor la presentación de Aranza Su, adelante, estudiante de segundo semestre que nos va a presentar su trabajo titulado Literacidad Digital Continua para docentes en el IEMS. Tienes 10 minutos, Aranza Su, por favor. Ya se ve tu presentación. Sí, ¿me escucho? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, compañera. Gracias. Ay, no los escucho. A ver, permítanme tantito. No sé por qué no los escucho. Denme dos segundos. Sí, nosotras sí te escuchamos, Aranza Su. Ok, entonces, ¿esperamos a la maestra? Sí, por favor. A ver, ahí. Sí, llame. Ah, ok, gracias. Bien, ahora sí voy a presentar. Muy buenas tardes, compañeros, maestros. Mi nombre es Aranza Su Vázquez Hernández y me encuentro estudiando en la Universidad Rosario Castellanos, la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. El proyecto de investigación que estoy desarrollando lo nombra Literacidad Digital Continua para Docentes en el IEMS. Como introducción, quiero nombrar que en el año 2020 la pandemia vino a acentuar una gran necesidad en la comunicación y manejo de la información por medios digitales. De esta manera surge la necesidad de iniciar la capacitación en línea en un pequeño grupo de docentes para el plantel en el que yo laboro, con la finalidad de brindarles herramientas que contribuyeran a mejorar su desempeño como docentes desde casa. El contexto actual del IEMS es que cuenta, perdón, surge en el año 2000 y a partir del 2001 inicia su primera generación. Cuenta con 29 planteles y dos modalidades, escolar y semiescolar. Su planta docente tutor investigador es mayor a 1,100 y su matrícula de estudiantes mayor a 26,000. El planteamiento del problema es dado que actualmente las necesidades educativas del IEMS demandan la facilidad de acceso a la información debido a estos tres principales aspectos que yo resalto, que es la atención de población a contraturno y la sobrecarga de grupos. Estos dos primeros tienen que ver con la falta de planta docente completa en los planteles. Y por último, y la más importante para mí, son las dificultades de aprendizaje que de manera generacional se están acentuando más, posiblemente por la hipertextualización en la que viven los jóvenes hoy en día. Si nosotros fortalecemos con herramientas digitales nuestro trabajo, podemos mejorar lo que es el acompañamiento, la tutoría, el seguimiento, investigación y asesoría, que son actividades que se llevan a cabo de manera presencial. Pero sin embargo, hemos visto que ya sea por alguna razón que el docente o el estudiante se tienen que ausentar en el plantel, contar con estas herramientas permite dar una continuidad dentro de su desempeño académico en el estudiante. Como marco teórico, seleccioné únicamente estos dos términos. Y bueno, la literacia digital se le acuña el término a Hilster en el año de 1997, cuando escribe su libro con el mismo nombre de Digital Literacy, en donde lo define como la capacidad de una persona para comprender y utilizar eficazmente la información proveniente de diversas fuentes digitales, como computadoras, internet y medios electrónicos en general. Por otro lado, tenemos a René Hubs, en donde no perdamos de vista la parte crítica, en donde nosotros tenemos que saber, trabajar con la información, no nada más de primera instancia lo que tenemos es lo mejor. Ella hace énfasis en la necesidad de que las personas adquieran habilidades para analizar, evaluar y crear contenido en línea. El objetivo de mi proyecto es contribuir y promover al desarrollo de la literacia digital continua por medio del modelo educativo a distancia tipo B-Learning, con el fin de coadyuvar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis objetivos específicos son generar conciencia sobre la importancia de la literacia digital en la educación, es decir, tenemos que darles a los estudiantes estas habilidades que necesitan desarrollar para poderlos enfrentar a un mundo real con habilidades críticas y éticas, retomando lo que decía René Hubs. También crear convenios con plataformas digitales, estos podrían ser a un bajo costo o posiblemente sin costo. La primera opción, las jornadas que yo ya he impartido a estos maestros, me han comentado que algunos sí han pagado plataformas para poder llevar a cabo estrategias a clase y sería muy benéfico que a un pequeño grupo de maestros se les pudiera crear un convenio con esas plataformas para que redujeran sus costos. Por último, la conformación de un equipo de trabajo dentro de los mismos maestros, docentes e investigadores para que ya de una manera colaborativa podamos coordinar el trabajo durante el periodo de jornadas para seguir diversificando el manejo de plataformas digitales en los docentes. La metodología que yo estoy utilizando es cualitativa. Hago uso de formularios, entrevistas y del balance de las jornadas académicas. El modelo de intervención que estoy utilizando es a través de programas. Aquí les muestro mis tres etapas con las que yo empecé. Primero fue capacitando en jornadas académicas. Esto fue en línea, después lo empecé a hacer ya de manera individual cuando regresamos a la normalidad relativa. Después, generar convenios con plataformas educativas. Esto ya fue posible apenas hace unos meses. Y la integración de este equipo de docentes e investigadores para la capacitación autogestiva. Las líneas de investigación que estoy llevando a cabo, como lo acaban de ver, es primero que nada la gestión del conocimiento. Es decir, saber qué es lo que necesita mi comunidad realmente. Y con base a esas necesidades, tratar de buscar plataformas que puedan resolver esas problemáticas o que se puedan adecuar más a sus contenidos. Como lo decía, no solamente yo, sino el equipo que actualmente ya estamos trabajando en las jornadas, tenemos que estar manejando plataformas digitales de una manera permanente. Es decir, estar en constante descubrimiento de nuevas herramientas. La gestión de convenios que se puede llevar a cabo por medio de los contactos que se pueden buscar en las plataformas. Y por último, lo que estamos realizando en estos momentos es planificación de jornadas, ahora ya de una manera colaborativa. El presupuesto, pues no le implica ningún gasto al instituto poder contar con las dos modalidades, la presencial y en línea, ya que utilizamos los mismos recursos que tienen los planteles. Como pueden ver de manera presencial, todo lo tiene un plantel, un laboratorio de cómputo. Y lo único que se tiene que gestionar con anticipación en caso de que sea en línea es la conexión por Webex. De ahí en fuera, pues todo lo demás es sin ningún costo para las autoridades. Mi proyecto de investigación, aquí se los quiero mostrar, dividido en tres etapas, como la de inicio, desarrollo e implementación. Yo desde que ingresé a la maestría, pues ya tenía una inercia de trabajo de manera individual durante las jornadas. Sin embargo, no tenía como una estructura. Y la investigación que he ido desarrollando de la mano con la maestría me ha ayudado muchísimo a darle este cuerpo. Y quiero enfatizar aquí en tres tareas que, como pueden ver, de manera permanente se ha mantenido, ¿no? Que es la gestión del conocimiento, el autoaprendizaje de plataformas nuevas y la innovación. Que eso es algo que tenía que tener como característica las personas a las que yo invité a formar parte de este equipo de maestros, ¿no? Que estuvieran en constante actualización en el manejo de estas plataformas. Por último, como conclusiones, ha sido un trabajo muy difícil para mí porque inicié este proyecto de manera muy personal desde las necesidades que yo veía en mi comunidad. No ha sido fácil que GEMS no abra las puertas. Yo desde enero quise presentar mi proyecto y nunca me aceptaron en la dirección académica. Sin embargo, tuve la osadía de acercarme al área de sistemas con el ingeniero adecuado para que se pudiera llevar a cabo este convenio. Y actualmente, bueno, en marzo del 2020, del 2023, perdón, Cama y el GEMS han firmado un convenio para hacer uso de la plataforma en su versión educativa de manera gratuita. ¿Esto qué significa? Que toda la comunidad que trabajamos con el dominio del GEMS.edu.mx tenemos acceso a todos los recursos de manera ilimitada y sin restricciones. Después de eso, pues como que la dirección ya voltó a ver mi proyecto y eso fue debido a un mensaje que les tuve que hacer llegar y me dijeron, a ver, preséntanos el proyecto. Y en mayo del 2023, afortunadamente, ya fue aceptado mi proyecto. Siento que mi pase de entrada fue el convenio con Canva. Y pues apenas tendrá unas semanas en junio que pude conformar este equipo de maestros. Hasta el momento somos tres y somos con los que estamos, estoy gestionando las jornadas que vamos a impartir en este agosto en coordinación con la instructora de Canva. Y bueno, este es el inicio de un proyecto que muchos en un principio me decían que era ambicioso, que lo acotara, pero me doy cuenta que mi persistencia, pues ha rendido frutos muy benéficos para mi comunidad y eso, la verdad, que me da muchísimo gusto porque siempre he estado en pro de la educación y la mejora en ella. Pues hasta aquí mi trabajo, aquí algunas de mis referencias para mi trabajo y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aranzazu, por la presentación. Vamos a comenzar entonces la ronda de comentarios con la maestra Mónica Ochoa, por favor, adelante maestra. Claro que sí, ahí espero me escuchen y me vean ya. Sí, perfecto, parece que sí. Es mucho gusto, Aranzazu, qué bueno ver a quien, de quien leí un texto de una propuesta muy interesante. Fíjate que hace tiempo leí un texto de Estrategias para el Aprendizaje Autogestivo, voy a poner mi reloj también, de la UNADEM, ¿no? De donde soy parte como docente en Linesas desde hace ocho años. Y me llamó la atención esta frase que relacione mucho con tu trabajo, que decía, los iletrados del futuro no serán aquellos que no puedan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender a aprender y reaprender. También en su contenido hablaba de esta posibilidad de desaprender al mismo tiempo, ya que como tú lo mencionaste en el texto que me hicieron llegar y en tu presentación, pues los conocimientos ya no son fijos o perdurables. Cada día nos están exigiendo muchos cambios y muchas competencias, entre comillas, ¿no? Por la crítica a la educación bancaria, pero que estos cambios nos están haciendo que estemos dispuestos precisamente a desaprender y aprender y que utilicemos, pues, la tecnología para ello. ¿A qué voy? Hace tiempo lo que habíamos aprendido podría ser que hoy en día ya no nos funcione o no para todo. Por ejemplo, un caso así muy práctico sería la mecánica, ¿no? Hay carros que, hay personas que aprendieron a utilizar el manual y la mecánica de un carro de combustión interna y que 20 años después, hoy, con la parte tecnológica, se enfrenta a un carro híbrido y que necesitan estar en esa vanguardia. Entonces, hay varias consideraciones, ¿no? Tanto las habilidades cognitivas, las procedimentales y las afectivas. Y esto tiene que ver con lo que te quiero comentar de tu proyecto. Tendría yo cuatro puntos generales y observaciones. Bueno, pues, primero, me parece que podrías incorporar en tu proyecto, en este recorrido histórico, datos que nos lleven un poquito más atrás de la pandemia, ¿no? Sí lo mencionaste en tu texto, donde dices, bueno, la pandemia ha sido el detonador, ¿no? Pero si sí nos vamos a 30 años atrás, donde en realidad la mayoría de los estudios en la comunicación digital nos indican que desde el 68 ha habido cambios relevantes, podríamos estarlo relacionando precisamente con estos cambios en el aprendizaje, en la forma en la que estamos aprendiendo y la parte procedimental, básicamente, ¿no? Y esto, a la par, el otro punto que quiero ver si lo puedas ir hilando, ¿no? Esta parte histórica de la comunicación digital con cómo aprendemos. Porque hace poquito la doctora Julita Fierro nos hizo una visita al instituto y habló precisamente de esto. ¿Cuál es la razón por la que aprendemos? ¿Cuál es la motivación? Ella habló de los chimpancés que tenían una necesidad muy inmediata, muy natural, de sobrevivir, de abrir un alimento, una semilla, y eso fue lo que les motivó, ¿no? Al tener esta necesidad, hablaba de las personas. Es decir, en tu proyecto veo mucho esta parte de la tecnología, que tendríamos que estar hilando a la necesidad humana, ¿no? A la necesidad de esta población que mencionas, las y los docentes. ¿Y cuáles son estas motivaciones que tienen para que podamos pensar que están aprendiendo? Es decir, motivaciones económicas, motivaciones intelectuales, motivaciones afectivas, motivaciones psicosociales, ¿no? De reconocimiento, etcétera, 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 para que podamos hablar de sus características. Muchas veces en estos proyectos nos vamos con la parte del medio, ¿no? Olvidamos el mensaje y a veces también a los receptores. Y entonces habría que decir cuáles son estas motivaciones para que podamos decir si está habiendo un aprendizaje, porque mi otra sugerencia tendría que ver precisamente con los objetivos y métodos, ¿no? En el caso de los objetivos, me parece que yo sugeriría tomar una cierta distancia, aunque me es claro que tu trabajo está contextualizado en esta institución, ¿no? Pero qué tan conveniente sería tomar cierta distancia de tal forma que no sobresalga el interés institucional y se pierda tu interés personal como investigadora. Que sepa también por cuál es tu motivo, cuál es tu razón, ¿no? Y que no se pierda ahí tanto y que incluso sirva a ambas, ¿no? A la institución y a ti como investigadora esta situación. Porque al revisar estos objetivos, pienso que alguno de estos como el gestionar los convenios con las plataformas es más de quién, ¿no? O sea, ahí es donde creo que hay que tomar cierta distancia. Y que este objetivo en todo caso tenga una relevancia social y una contribución social en estos objetivos, ¿no? Para investigadoras, investigadoras en este ámbito de la educación y comunicación, investigadores en todos los aspectos de la tecnología, etcétera. Y también una recomendación en estos objetivos de ubicar la redacción de estos. En algún texto vi, no sé si fue en el resumen, en la presentación, decía llevar a cabo. Y en otro decía ya los realicé, ¿no? Solo está el tercero por realizarse y efectuarse. Entonces es esta situación de redactarlos. Pero entonces viene mi otra observación, que si ya se llevó a cabo, tienes dos rutas o alternativas de planteamiento. Una es un estudio de caso. Y el otro podría ser precisamente la evaluación de un modelo fiable y garante, ¿no? Que tiene que ver utilizando tu misma metodología cualitativa y técnicas para que tú digas, este es un modelo que tiene alcance y puede replicarse, porque es uno de tus objetivos también. En algún momento los vi, que es llevarse a cabo, ¿no? Replicar, hacer este grupo de docentes, investigadores, investigadoras, que se genera, que se trabaje, que se haga red y que se lleven a cabo. Entonces, una investigación que encontré que pueda ser también de esta utilidad para, si decidieras hacer la evaluación de un modelo, ¿no? De un modelo de evaluación, justamente se llama la E-Evaluación de Aprendizajes en Educación Superior a través de aulas virtuales sincrónicas. Y utiliza precisamente estas metodologías cualitativas. Tú mencionaste la entrevista. Aquí utilizan el grupo focal, la entrevista, cuestionarios, y con base en algunas tipos de rúbricas, ¿no? Unas tablas elaboradas, ex profeso, para esta investigación, valoran con tres poblaciones. Con docentes, estudiantes y externos, o externas, ¿no? Entonces, creo que estas recomendaciones de rutas, ¿no? Hacer tanto el estudio de caso, que ya es algo que sucedió, o la evaluación del modelo que puede estar llevándose a cabo y valorándose al mismo tiempo, puede ser una de las alternativas que sugiero para hablar de precisamente un modelo que a ti te da elementos, ¿no? Y a la institución de igual manera para decir, es viable, ¿no? Es replicable y hay que evaluarlo de esta manera, ¿no? Creo que por ahí van las recomendaciones generales. Y por último, está... Ah, otro libro también, que es el libro de la evolución del aprendizaje, fundamentos biológicos, donde justamente habla de esta dimensión socioemocional, hablando de las personas involucradas un poquito en la atención a esta población que está recibiendo esta formación, ¿no? Para hablar de estas cuestiones y estos contextos de transformación tecnológica, y digamos, sí, están motivadas, están... Y estas son sus características para lograr esta evaluación. Bueno, pues, en general podría recomendarte estos puntos, ¿no? Y muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Aquí lo dejaría porque el tiempo se agotó. Gracias. Muchas gracias. Déjenme darle acceso a alguien. ¿Listo? Doctora Erika, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, Aranzazú, pues, mucho gusto verte. Muchas felicitaciones por tu trabajo. En otro momento nos encontramos y recuerdo que platicamos acerca de lo que era la literacidad digital, ¿no? Por allí tuvimos algún encuentro relacionado a esto y me da gusto que estés concretando un trabajo, este, bueno, considerando y retomando esa temática. Este, pues, bueno, además de felicitarte porque creo que tienes muy claro lo que quieres hacer, no solamente tienes la claridad, sino que lo estás llevando a cabo, lo cual me parece excelente. Y, bueno, has luchado mucho, ¿no?, para poder entrar al escenario y creo que los objetivos que te has, este, bueno, has definido qué vas a hacer, este, pues, son ambiciosos y de alguna manera los estás cumpliendo. Entonces, pues, pues, muchas felicidades por eso. Bueno, yo revisé tu resumen, revisé tu escrito, tal vez el escrito que mandas es también un resumen del escrito, este, tal vez es el extenso, pero, este, si fuera el resumen, bueno, toma con pinzas lo que te voy a decir, espero, este, que todo esto te pueda servir. Muy bien, este, creo que si ya tienes este nivel, este, de definición de tu objeto de estudio, si ya tienes el acercamiento al escenario, si has podido integrarte al escenario, si lo que estás haciendo creo que tiene un impacto social y un impacto social importante, porque tú quieres trabajar con lo que es la literacidad digital, este, formar monitores y que a la vez esto, este, pues, no termine, cuando termina tu investigación, sino que además rinda, frutos, me parece que es algo que tienes que resaltar dentro de tu trabajo como una aportación. Eso creo que me parece que es algo muy importante. Y yo pensaría que una manera, este, de poder enriquecer tu trabajo, porque como que tienes el esqueleto muy bien, tienes los elementos, pero hay algunas cosas que le pueden dar como que mayor sustancia, este, y que te pueden, este, y que te pueden, este, permitir ir perfilando mejor lo que estás haciendo, este, darle mayor argumentos, mayor fortaleza y también cuando, este, tú finalmente, este, termines, ahorita vas en segundo y creo que tu avance es muy bueno y cuando tú termines, este, pues, puedas resaltar todos estos elementos. Este, primero, yo siento, este, que es muy importante que hagas una revisión de la literatura. Ahorita ya te decía la doctora Mónica que revises algunas investigaciones, aunque no sean muchas, pero que te puedan servir de referente para que veas dónde está situada y cómo se ha trabajado en otros espacios la cuestión de la literacidad digital. Por otra parte, sería necesario que hicieras una distinción entre lo que es la literacidad digital y la alfabetización digital. Vas a decir, no, es que a mí no me interesa la alfabetización digital y ni siquiera la voy a meter en el trabajo. O sea, bien, digo, no la metas, pero no dejes que las personas que lean el texto, este, entiendan por literacidad digital, alfabetización digital. Recuerda que la literacidad digital implica, además, algunos niveles. Creo que la manera como tú la estás expresando está bien, retomas a un autor, este, nodal, muy importante, pero creo que tienes que profundizar más en cuanto a lo que es la literacidad digital. No presentes la literacidad digital como una definición o solamente, digamos, como un concepto, este, desligado a otros conceptos y a otros elementos que lo enriquecen. Yo aquí te invitaría a que regreses a, este, a la UCA, a la primera UCA que tuviste, este, donde precisamente ven elementos de cibercultura, donde retoman lo que es el affordance, ¿no? Este, en el affordance creo que es muy importante pensar esta relación de sujeto, máquina, contexto, y cómo esto, este, genera algo nuevo, ¿no? O sea, porque creo que también hay que darle la relevancia, y esto solamente con argumentos teóricos, de que la tecnología no es solamente un medio por el cual nos comunicamos y ya, sino que la tecnología sí viene a cambiar circunstancias, y entonces esto también nos sumerge en un paradigma que es un paradigma nuevo. Entonces, una recomendación es que tomes como que más en serio lo que es la literacidad digital, que teorices un poco más, que veas qué otros conceptos relacionados están a la literacidad digital. Ahorita ya dije dos, affordance y cibercultura, que creo que podrían ser adecuados, este, y también que revises... Ay, creo que se pasmó la señal. Esperemos ahorita que regrese. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Sí? Ahí ya, doctora, de nuevo. Sí, ok. Que no confundan, este, porque tú lo tienes claro seguramente, pero que los otros no confundan literacidad digital con alfabetización digital, ¿ok? Uno. Segundo, este, hay que pensar muy bien qué es lo que quieres hacer. Si lo que tú quieres es capacitar, o si en realidad hay un proceso de formación implícito. Te voy a decir por qué. Porque capacitar es diferente, y tú mencionas la palabra capacitar, y te voy a pedir que busques a Ferri y que veas qué es capacitar, y la diferencia que hay con formar. Entonces, capacitar podría ser como darle un curso a los docentes para que utilicen cierta herramienta, pero esa capacitación es como que más técnica. Es como una cuestión de te voy a enseñar ciertos elementos que te pueden hacer hábil para manejarlo. Pero la formación va más allá de eso. Y yo siento que el concepto que tú utilizas de literacidad digital está más ligado a lo que es la formación, a pensar en lo que es la formación. A lo mejor dices, no, me gusta la formación, quiero hablar de un aprendizaje integral o de otra cosa, pero yo te diría, no lo dejes en capacitación, a menos de que de verdad solo quieras eso, ¿no? Yo puedo dar una capacitación a los docentes para que aprendan a utilizar Moodle, pero ¿sabes qué? Que yo les dé la capacitación para que sepan utilizar Moodle no me garantiza que puedan ser buenos docentes y que puedan ser competentes para poder trabajar en un grupo en posgrado, por ejemplo, ¿no? O licenciatura o donde sea, en el nivel medio superior. Entonces, ¿qué se requiere? No solamente saber usar la herramienta, sino también tener, y creo que por eso es importante, los niveles de literacidad digital. Dentro del uso de esa herramienta, niveles de para qué me van a servir y cómo esto va a cambiar mi práctica y cómo esto además va a tener una implicación importante en el aprendizaje de los estudiantes. Porque si no, podríamos confundir y podríamos decir lo que le interesa es la alfabetización digital a un nivel muy básico y lo que quiere es generar convenios para que aprendan a utilizar Canva, pero no va más allá de cómo esto pudiera tener una incidencia mayor en la formación de los estudiantes. Entonces, esa vendría siendo mi sugerencia, así como para puntualizar, literacidad digital, trabajar muy bien la conceptualización, ver si hay otros elementos como affordanzo, cibercultura, que te pueden servir y considerar dentro de esto para qué se va a llevar a cabo la literacidad digital. En este caso, no creo que sea para capacitar, de verdad, no lo creo, porque un curso de capacitación yo lo puedo dar en una hora, dos horas, pero la cuestión de la formación, dependiendo de lo que tú quieres, pues implica un proceso, ¿no? Implica un proceso además de construcción interna. Si quieres, llámale de otra manera, pero ve esa diferencia con Ferri, eso te puede servir y si quieres mandarle un mensaje fuera de esta reunión, con mucho gusto me lo puedes mandar y si te puedo ayudar, pues con mucho gusto. Algo más es la cuestión de la redacción. Al menos en las 11 cuartillas que tú presentas, el objetivo que presentas como general no se ha redactado como objetivo general. O sea, podemos entenderlo, pero la redacción no es la del objetivo, como de un objetivo. Otra, tienes un objetivo particular que dice crear convenios entre el instituto y empresas con software educativo para la capacitación de instructores especializados o en su defecto la contratación de sus servicios a un bajo costo. Yo te diría una cosa, si tú puedes crear esos convenios es excelente, pero eso no es un objetivo de investigación. El objetivo de investigación es que van a ser con Canva, ¿no? O sea, el objetivo de investigación es que se va a construir más allá de eso, ¿sí? La cuestión de la metodología también debes de pensar que hay fases y que sería prudente que pueda ser muy explicativa en cuanto a lo que ya se ha hecho en los redactos en pasado y también en estos elementos que todavía están pendientes, ¿no? Ya que los hagas se redactarán en pasado. Pero quiero decir, debe de haber como una manera de sistematizar todo lo que se ha hecho operativo o se va a llevar a cabo que sea como más explicativo, más amplio, como más fino, ¿no? Para que lo pueda entender también el lector, ¿ok? Y, bueno, trata de ampliar, como ya te comenté, también el, digamos, en esta revisión de literatura. A lo mejor no es como ampliar el número de textos porque tengas muchos, pero sí tratar, aunque sean pocos, pero de profundizar en la parte de su contenido. Y, bueno, eso sería todo de mi parte y muchas felicidades, Aranzasú, y mucho gusto de volver a verte. Muchas gracias, doctora Erika, y gracias, Aranzasú, por la presentación. Espero ya hayas tomado tus notas. Y, bueno, vamos a dar por término de esta primera participación. Vamos a continuar ahora, por favor, con el estudiante Francisco López Pacheco, también de segundo semestre, quien nos va a presentar su trabajo titulado La radio como estrategia tecnopedagógica para estudiantes y docentes de educación media superior en Teloloapan Guerrero, una propuesta para la educación inclusiva. Adelante, Francisco, por favor. Ok. Bueno, tenía problemas aquí con el audio. Buenas tardes, doctoras, compañeros. Mucho gusto de volverlo a saber por acá otra vez. Un segundito. Ok. Perfecto. Bueno, mi trabajo, bueno, estoy en la maestría de Ambiente, Sistemas y Gestiones de Educación Multimodal aquí en Instituto Rosario Castellanos. El título, como vemos, ha cambiado un poquito. La radio como estrategia tecnopedagógica, una propuesta para la educación inclusiva en educación media superior en Teloloapan Guerrero, México. Bueno, este proyecto prácticamente empezó a raíz de que yo tuve la oportunidad de trabajar precisamente en Teloloapan, en una comunidad en el estado de Guerrero, donde me di cuenta de algunas de las necesidades que ahí se tenían. Hay una gran cantidad de personas que están en extrema pobreza. Incluso hay personas, haciendo una investigación un poco más amplia, nos dimos cuenta que hay una cantidad de discapacitados que no figuran dentro del sistema educativo. Hay personas que ni siquiera pisan la escuela al tener una discapacidad. Adicionalmente a eso, hay una cantidad de indígenas muy grande y la pobreza realmente es muy grande. La desigualdad de los que tienen mucho y los que no tienen nada es bastante fuerte. Entonces ahí me di cuenta que dentro de tanto los alumnos como los profesores tienen problemas en la parte del acceso a internet. Si bien es cierto, la gran mayoría de los alumnos tienen o cuentan con un teléfono, la gran mayoría no tiene un acceso a una computadora, por ejemplo. Y el acceso a internet es limitado y en muchas ocasiones de mucha deficiencia. Constantemente se corta el internet, hay muchas intermitencias en el servicio. Aparte de que solamente hay un proveedor de servicio de internet. Entonces, algunos alumnos incluso viven en comunidades muy alejadas, donde tienen que trasladarse hacia la escuela, donde en sus comunidades incluso ni siquiera hay acceso a internet. O sea, no hay infraestructura de estas empresas que proveen el servicio. Entonces, hay una gran cantidad de problemas que si bien es cierto, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener internet gratuito en algunas calles, en algunas colonias, allá es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, dentro de esas problemáticas, se me ocurrió precisamente hacer algo, algo para que estos chicos pudieran tener un mejor desarrollo dentro de la escuela, presentar sus trabajos adecuadamente, poder tener acceso a servicios de internet donde pudieran consultar información y demás. Aunque aquí hay otro problema muy, no sé cómo podría decirlo. Hay un problema de carácter, a lo mejor de mentalidad o de los propios chicos que cuando tienen internet, en lugar de estar ocupando el internet para asuntos escolares, por ejemplo, se pueden haber muchas cosas que no tienen nada que ver con la escuela, ¿no? Y sobre todo en la parte de YouTube. Bueno, dentro del estado del arte no hay información relevante de estos problemas en esa localidad, por ejemplo. Solamente se tienen a nivel incluso estatal, o sea, no hay índices muy específicos que nos hablen de alguien que haya trabajado con respecto a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo saqué algunas cosas como que la educación es un proceso permanente. La eficacia en la educación depende mucho de la, precisamente, de la política educativa, de cómo se imparte y de los recursos asignados. Aquí cabe mencionar que las escuelas de nivel medio superior, en este particular, en el CBETIS, por ejemplo, no tienen un presupuesto asignado. O sea, el presupuesto es, se lleva a cabo por parte de las donaciones, porque incluso son donaciones que no son exigibles, sino son voluntarias de los padres de familia. Si un padre de familia no quiere cooperar absolutamente nada, no se le puede negar el acceso a la educación. Entonces, solamente están restringidos hacia lo que los padres de familia aportan y con eso se lleva todo, prácticamente todo el ciclo educativo, ¿no? Aquí vive también que solo el 47% de los jóvenes que cursan a nivel medio superior, únicamente el 20% de estos ingresan a la licenciatura. Y una de las grandes problemáticas que tiene el Estado de Guerrero es que la gran mayoría de los adolescentes, cuando ya empiezan a cumplir los 18 años, se van a Estados Unidos. Su meta es llegar a Estados Unidos, no es quedarse ahí, no es seguir estudiando. Entonces, ese es un grave problema que también tenemos ahí. La parte de la calidad educativa, por ejemplo, depende mucho de la reorganización de la infraestructura, de la idoneidad de los directivos y de los docentes, que ahí también tenemos un gravísimo problema. A mí, por ejemplo, yo fui idóneo más de cuatro veces para ocupar un puesto a nivel medio superior ahí y no me dejan, los mismos profesores no te dejan ocupar ese puesto, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas restricciones, hay muchas barreras que te ponen para que no puedas estar ahí, sino más bien a quienes ellos quieren poner, ¿no? Bueno, entonces, otra de las cosas es que el ser joven en México implica una condición adicional de exclusión, es decir, incluso de marginación. Entonces, tenemos aquí otras problemáticas, como lo son las oportunidades sociales, las tutelas familiares, que hay mucha desintegración familiar, y las brechas entre lo material. Hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? En el marco teórico conceptual vi algunos datos, por ejemplo, en que la educación en las comunidades alejadas y marginadas es un problema. Eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. A lo mejor todos los programas educativos, la gran mayoría de los programas educativos, toda la tecnología y demás está solamente centrada en las grandes ciudades. Cuando hablamos de comunidades alejadas, nunca llega esta parte de tecnología, ¿no? Y de ayudas, por ejemplo. Entonces, vimos que también hay una cantidad de discapacitados, como ya habíamos dicho, que incluso las mismas escuelas, los centros educativos, ni siquiera tienen la posibilidad de tener rampas, no hay accesos para las personas discapacitadas, incluso no se tienen bancas para zurdos, por ejemplo. Entonces, hay una gran cantidad de problemas. El 18%, por ejemplo, el 18.1% de los alumnos cuenta con computadora. O sea, prácticamente los chicos solamente tienen acceso a un teléfono. Y el hacer tareas, hacer un trabajo que les pidan los profesores en un teléfono a 37, 40 grados centígrados, créanme que es horrible, o sea, no se puede. Realmente, el estar incluso en la escuela con esa temperatura, no se puede estudiar. O sea, realmente los chicos no aprenden lo que deberían aprender, ¿no? Entonces, vemos que hay otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la biblioteca virtual que está muy limitada solamente a unos 3, 4 fascículos de lectura nada más. Y en la parte del internet, es un internet que solamente está disponible para el personal administrativo y directivo. Los docentes y los estudiantes no tienen acceso al servicio de internet, por lo cual una clase no se puede dar en línea, por ejemplo, o no se puede tener acceso a TICs, por ejemplo, o algún video que quisiera mostrar a un profesor o un alumno que quisiera presentar algo, no se puede hacer, ¿no? Todo tiene que ser ya, digamos, entre comillas, pregabado. Aquí presenta algunas gráficas donde podemos ver que la desigualdad, en esta gráfica, por ejemplo, de la desigualdad, vemos que entre más oscuro sea, es un grado de desigualdad muy, muy grande. Y esta partecita que vemos de Telapán, vemos que hay una desigualdad muy, muy grande. La discapacidad, sobre todo la discapacidad visual en la población es muy alto. Y vuelvo a repetir, estas personas no tienen acceso a ningún servicio educativo. Vemos que, por ejemplo, el 23.2% tiene acceso a internet, el 18.1% tiene acceso a computadoras y solamente el 71.9% tiene acceso a un celular. Pero vuelvo a repetir, no se le da el uso adecuado. Francisco, nos queda un par de minutos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí la justificación, hay un nivel educativo muy bajo de los egresados, el índice de inserción es bastante grande y dentro de los objetivos es recomendar la radio como una estrategia tecnopedagógica para realizar las desventajas de acceso a la información. Tenemos dos etapas, que es el diagnóstico y la otra es la propuesta de implementación de la radio como estrategia tecnopedagógica. Aquí presento los resultados preliminares que se obtuvieron de los alumnos con internet y la infraestructura. Y también veo aquí algunos datos que se tendrían que hacer de involucramiento de las redes de conocimiento, educaciones y demás. Y la radio alternativa, cómo afectaría a la institución educativa como una alternativa pedagógica. Bueno, aquí serían los componentes que tendría la radio, los presupuestos que incluso todo esto ya se tiene, simplemente sería adecuarlo. y algunas propuestas del proyecto que se tendría que hacer para el proyecto, el cronograma que ya estaría para la parte del diagnóstico, para el programa de intervención y para el cronograma para la parte de evaluación. Nuestras referencias y prácticamente sería todo. Aquí cabe nada más como paréntesis decir que este proyecto ha tenido muchas variantes porque al principio se me había indicado que no podía hacer este proyecto porque era un problema que se estaba suscitando en algún estado, en Herrera en particular, y que tenía que hacer un proyecto en la Ciudad de México. Entonces tuve que hacer toda una serie de modificaciones. Después de mucho me dijeron, ¿sabes qué? Sí, hazlo, pero haz referencia a cómo lo... ¿Cuál sería la diferencia entre la Ciudad de México y el Estado de México? Digo, el Estado de Guerrero. Y, bueno, yo lo estaba haciendo como un proyecto de intervención, sin embargo también aquí tengo un problema porque es un proyecto de intervención, como bien saben, y eso lo vi en esta boca que estamos viendo, que se tendría que hacer este proyecto para poder sacar los resultados, ¿no? Y tener precisamente ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos y si es que aplica, ¿no? Pero como es un proyecto que no depende de mí, que es de un tercero, o que este tercero me tendría que dar una licencia, pues entonces ahí tengo un problema. Entonces ya no voy a tener que hacerlo como un proyecto de intervención, sino a lo mejor con una propuesta simplemente, porque, vuelvo a repetir, no depende de mí, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Maestra Mónica, adelante, por favor, con los comentarios. Sí, claro que sí, muchas gracias, y también mucho gusto, Francisco. Bueno, pues mira, híjole, tienes un misil de proyecto. Es como cuando decía Robert Oppenheimer que cuando construyó la bomba atómica que no sabía las repercusiones. Creo que tal vez estés en el mismo caso. Caso, este proyecto tiene un gran potencial, pero grueso. Déjate platico. Yo creo que dejaste hasta el final en el texto a la radio y tal vez era una sorpresa para mí, pero me llamó mucho la atención porque en tu texto hablaste muy poquito de la radio. ¿Por qué elegir este dispositivo cultural que produce sentidos? Tiene mucho que ver que tú estás eligiendo esto, pero sí me gustaría encontrar en el texto, en el material, la justificación de ello. Porque hay muchos otros, ¿no? Hay muchísimos medios y tú estás eligiendo a la radio. Y digo que es un misil porque hablando de la historia de la comunicación y de la radio en particular, cuando llega la radio, a finales de 1800, principios de 1900, tiene un alcance potencial precisamente porque la prensa no estaba al alcance, no la tenía, no toda la gente la podía tener acceso porque no sabía leer. ¿Sí? El nivel de analfabetismo era alto y la radio llega a potencializar. O sea, la radio simbólicamente tiene otros poderes, ¿no? Y nos lo demostró Orson Welles con la radio teatral, ¿no? En aquel gran episodio de la Guerra de los Mundos. Hizo creer a toda una población en Nueva Jersey que estábamos siendo invadidos por los alienígenas y naves espaciales extraterrestres. La psicosis que provocó fue de que hoy en día nos causa asombro para teorías de la comunicación, para hablar de movimientos sociales. Bueno, en realidad es un arma, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, se dio en aquel evento una conjunción. Ahora sí que se juntó el medio y la situación vulnerable de las personas. ¿Sí? La vulnerabilidad en ese momento, la crisis, no había trabajo, la posguerra. La gente dijo, dijo Orson Welles, yo advertí que era una adaptación, pero nadie me hizo caso, ¿no? Porque era tanto que a lo que voy. Primero sí creo que hay que justificar por qué la radio, saber por qué estás eligiendo este medio y no otro, saber que en realidad tiene, o sea, hay que estar listas, listos, preparados para ello, para utilizar estos dispositivos que tienen un factor político y ético también de asumir. Estos acontecimientos los hemos visto en varias radios comunitarias y también me llamó la atención porque decías en tu texto en algún momento es que no hay mucha literatura al respecto. Y yo encontré, bueno, hay varios casos que tengo ahí presentes, pero uno de ellos que también te podría recomendar es una experiencia de radio comunitaria con aborígenes huichi que sucedió al norte de Argentina, en Formosa, en la frontera con Paraguay. Y aquí nos narra precisamente toda esta parte significativa, todo lo que tiene que ver con una población de origen indígena, como también la lengua, ¿no? O sea, tiene un factor importante, cómo puede hablarse de procesos identitarios, se puede hablar del patrimonio cultural, de todas sus necesidades afectivas, políticas, cómo en estos estudios han salido todas las relaciones, no nada más identitarias, sino también de organizativas, ¿sí? Porque lo que te digo que puede suceder son muchas grandes cosas. Otra vez, yo insisto con lo anterior, cuando yo decía de estar dispuestos a reaprender y a desaprender, porque tú estás hablando de un proyecto incluyente, y creo que podemos empezar con el lenguaje también. Y por eso decía, cosas que aprendemos ya no aplican para toda o todo el tiempo, y hay que ver con cuestiones procedimentales afectivas y cognitivas. Creo que es recomendable utilizar este lenguaje incluyente y no discriminatorio hablando de grupos, hablando de las personas, ¿no? No nada más de las y los estudiantes, sino como grupo, ¿no? Como a lo mejor el estudiantado. Niñas, niños, la niñez, la infancia, ¿no? Grupo de docentes. Otra acotación. Hablar de estudiantes es mucho mejor que de alumnas o alumnos, ¿no? Por la connotación en la educación popular que nos dice que alumnas, alumnos, podría ser alguien considerado sin luz, sin conocimiento, y en el lenguaje incluyente, no discriminatorio, inclusivo, y eso consideramos una mejor, en término más apropiado, el estudiante, la estudiante. Entonces, hablar de muchas, o sea, van a suceder muchísimas cosas, ¿no? Interculturales, porque la radio produce participación colectiva. No se hace solo, generalmente solo un equipo, un grupo, ¿no? Hay muchas cosas. Hablar de los mensajes, ¿no? Y voy para los objetivos, en el tema de los objetivos, por ejemplo. ¿Por qué propongo en algún momento, si no es como objetivo, es en algún aportado, hacer un diagnóstico participativo? Diagnóstico, tú ya nos estás diciendo uno, ¿no? Datos, Inegi, cifras. El diagnóstico participativo es dar voz, ¿no? O sea, no dar, porque en realidad ya la tienen, no es que tú la no se da, sino escucharles, saber qué es lo que desean, por qué. Entonces, a través de ese diagnóstico participativo, vamos a conocer y recuperar, ¿no? Todas estas necesidades. Y tendría que ver con estos procesos, podrían ser identitarios, descubrir, replantear, procesos identitarios y educativos, por supuesto que todo tiene que ver con esta parte de educación, patrimonial, cultural, identidad. Pero también, ¿por qué habría que descubrir? El medio ya lo tienes y no los mensajes. ¿Qué va a pasar? Podcast, radionovela, hay estudios con radionovela, radioteatro, una serie de cuantos capítulos, porque aquí se les está pasando esto, ¿no? Cuando hablas de una población que tiene altos índices de, no es discapacitada, es una población con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Altos índices de estos factores con discapacidad. Y entonces, a lo mejor hablar de derechos, a lo mejor de salud, a lo mejor, pero no lo sabemos hasta que haya un diagnóstico participativo que puede estar relacionado con el contenido y los mensajes, ¿sí? Y establecer esto de la capacitación técnica, ¿no? Porque esta sí es una capacitación técnica en radio. ¿A quiénes? ¿Quiénes van a participar? Si son solamente las y los estudiantes, ¿no? Habría una capacitación breve o desde básico, ¿no? Para principiantes, básico, intermedia, para quiénes, cómo, y temas de desarrollo de contenidos, ¿no? Entonces, estos contenidos interculturales, participación colectiva, vas a destapar muchas cosas. O sea, este dispositivo, ¿no? Realmente tiene mucho alcance. Deseamos también, va a ser bilingüe. Hay otras lenguas. Hay cuestiones que se puedan generar. También preparar para, pues, este, estas situaciones que pueden ser, al tener voz y protagonismo, también hay otra forma contracultural, ¿sí? De presentarse ante las posturas de poder, por ejemplo. Hay muchas cosas que suceden. Me parece que ya tienes ubicadas bastantes. En esta experiencia que yo te comparto, justamente, de la región Huichi, hablan precisamente de esta radio comunitaria educativa, que tomaron en cuenta ciertos, ya voy a terminar, ciertos kilómetros para poder obtener esa cobertura. Y te recomiendo también que busques los contenidos de Altavoz Radio. Altavoz Radio es una estación gubernamental, que está en algunos estados, Colima, Manzanillo, Veracruz, y tienen muchos contenidos, muchas propuestas, y ahorita una convocatoria, una convocatoria de propuestas que tiene, podría tener, habría un enlace, ¿no? Un vínculo. Bueno, y bueno, quisiera comentarte muchas más cosas, pero de verdad que, y da para mucho, lo que sí creo que hay que hablar de más de la población desde la población, ¿no? O sea, estos diagnósticos participativos hacen falta para saber de los temas que vamos a hablar y del tipo de formatos, contenidos que a ellas les signifique. Gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Doctora Erika, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias. Este, Francisco, hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues antes que nada quiero felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. A ti, a tu directora, la doctora Araceli Mendieta, este, y a los que te acompañan dentro del trabajo, la doctora Silvia y el doctor Saúl, que veo que también está allí. Creo que tienes muchas ventajas y creo que has hecho una muy buena construcción y te felicito por esto. De hecho, yo estaba revisando la contextualización y es difícil como que se lleve a cabo una contextualización y se recuperen elementos ricos, ¿no? Diversos, ¿no? Sistémicos y entonces creo que tú haces un buen trabajo aquí. Entonces, en este sentido, yo te quiero felicitar. Este, qué pena que no puedas hacer una intervención y que entonces tengas que hacer algunos ajustes, pero seguramente como propuesta será una grandiosa propuesta y creo que además es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en la relevancia, ¿no?, que podría tener la radio en las comunidades y tienes allí dentro de tu comité a la doctora Silvia, ¿no?, que además es alguien que ha trabajado en radio, ¿no?, y en radio comunitaria, ¿no?, pues podemos ver que hay mucha potencialidad, ¿no? Y sobre todo ante las circunstancias adversas y problemáticas que implica tu escenario. Entonces, bueno, tendrás que hacer los ajustes necesarios. Algo que me gusta también en el estado del arte es que al final como que tú dices, y voy a rescatar los aspectos más importantes al final. Y muchas veces en los estados del arte, cuando los estudiantes están, pues, iniciando sus trabajos, pues lo que encontramos, o van a medias, ¿no?, lo que encontramos es una colección de resúmenes, de descripciones de algunos artículos, inconexos algunos, que no te dicen nada, ¿no?, al trabajo que tú vas a realizar. Y creo que algo importante es que dentro de esto que tú rescatas, sí ubicas como de cuáles son esos aspectos más importantes y esos aspectos más importantes que dicen algo a tu investigación. Y también como lo mencionabas, ¿no?, o sea, habrá investigaciones, pero no hay investigaciones sobre este contexto o este escenario específico, ¿no?, que es el que a ti te interesa. Y entonces eso, pues, hace tu trabajo original, pertinente y además urgente, ¿no?, que creo que es algo muy bueno. Estoy de acuerdo con la maestra Mónica, porque siento que hay elementos, y curioso, que te tocó con dos comunicólogas, ¿no?, que la doctora Mónica estaba escuchando, que también tiene que ver con periodismo, comunicación. Yo soy comunicóloga. Entonces, tal vez aquí, a lo mejor también eres comunicólogo, probablemente, a lo mejor aquí lo que siento que podría fortalecer tu trabajo es meter elementos propios de la naturaleza del medio. Creo que hay un autor que ya tiene, es Mario Kaplún, Kaplún con K. Si tú escribes en Google, así lo googleas, Mario Kaplún con K, te vas a encontrar un libro de él que es muy importante, que es un libro que es sobre producción de radio. Ahora, el asunto de este libro, de la producción de radio, no es que tú sepas exactamente cómo se produce la radio, pero sí que conozcas cuestiones propias de su naturaleza. Entonces, yo aquí lo que te sugeriría, de Mario Kaplún, de hecho, encontré ahorita el libro completo en PDF y si sirve de algo, lo voy a poner aquí en el chat. Algo importante es que Mario Kaplún está hablando de la radio y está hablando de la radio en la primera parte, donde tiene cuatro capítulos de la radio como instrumento de educación popular, de la naturaleza del medio, del lenguaje. Digo, tú no vas a producir exactamente, pero creo que es importante que te acerques un poco a la cuestión de cómo se codifica, cómo se decodifica dentro de este medio y también algunos factores básicos que tienen que ver con la comunicación dentro de lo que viene siendo la radio. Probablemente después, él ya dentro de otros capítulos ya se va más relacionado a lo que vendría siendo la técnica radiofónica y cómo hacer un guión y cómo llevar a cabo la producción y algunos elementos, que si las cortinillas, los elementos propios que podrían tener o que se podrían usar en la radio. Entonces, yo siento que lo que te puede servir es el primer capítulo donde habla de la radio comunitaria, donde habla de esta naturaleza de la radio y donde se ve esto que decía también la maestra Mónica, como la radio es un arma y cualquier medio en sí es un arma, pero aquí tiene que ver mucho la manera como nosotros vamos a hacer uso de ese medio, que en el caso en el que tú lo insertas dentro de tu investigación, pues es una cuestión muy loable, o sea, para poder mejorar las circunstancias de aprendizaje en un espacio que es un espacio poco favorecido, para que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje con eficiencia. Entonces, mi sugerencia es que te acerques a este texto y que con esto a lo mejor puedas revestir algunas cuestiones teóricas, ¿no?, que te puedan ayudar para poder ya con los datos, ¿no?, generar discusiones y también en este caso propuestas. Y bueno, también, pues te quiero felicitar porque veo que tú ya llevaste a cabo algunos instrumentos, hiciste los instrumentos si consideraste a la gente que tiene y que no tiene tecnología, diría a Julio Torres, a los inforricos y a los infopobres, ¿no?, sobre todo dentro de este espacio, digamos, como los infopobres. Y entonces también, esto también tiene una relevancia en cuanto a qué tipo de medios son los que se podrían utilizar. Podríamos pensar que tal vez la radio es un medio que ya no se usa, y que ahora hay que manejar el internet, pero lo que yo te puedo decir es que la radio en las comunidades, ¿no?, sí tiene relevancia, ¿no?, y sobre todo cuando nosotros no tenemos tecnología como es el internet, pues tenemos nosotros que ser creativos y tenemos que pensar qué hacer con las tecnologías que están a nuestro alcance. Entonces, bueno, me parece que es una propuesta muy interesante y, bueno, también te felicito por tu avance. Muchas gracias, Francisco. Y, bueno, y me pongo tus órdenes si necesitas algo. En todo gusto. En todo gusto. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por los comentarios. Tenemos una participante más, sin embargo, pues nos comentó que no va a presentar por un inconveniente. Entonces, pues, daríamos por concluidas las participaciones de los estudiantes. Esta mesa está más chiquita. Y, pues, agradecemos la presentación de sus avances, así como la participación de nuestras comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentados por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias.